dos cámaras ahora ya buenísimos estamos al vivo hola bienvenidos a un nuevo episodio de un café con lores esta vez tenemos a nuestro primero invitado de esta nueva temporada se llama harry y aquí lo van a conocer un poco más artista muralista y bueno él les va a comentar así que presenta te javi a nuestra comunidad lorciana gracias por la invitación bueno este yo me llamo harry harry montesinos alias mogli no es mi chapa de grafitero se podría decir se envuelva más en el área urbano como artista urbano no me interesan mucho los espacios públicos y lo que tiene que ver todo en esa área he participado en galería pero no me llama tanto la atención no sé debe ser el hecho también por lo que vengo de barrio siempre ha sido muy marcado para mí el recorrido no venir desde el octavo anillo de donde vivo hasta el centro es de mi interés mucho el espacio público y ver cómo puedes llevar también la calle a la galería comentarnos hace cuánto tiempo estás en el mundo del arte estudiando en la gabriel no arte va a ser como 12 años y en cuanto al área del grafiti del mural de las intervenciones estoy hace unos 10 años comentarnos qué es lo que te apasiona viajar en el micro importa si alguien choca ahora pues ándele venga y pague jaja sí porque es un no sé el trayecto de allá se bien recto y como miras todo como sucede no los planos y pintar es un momento así como en el que está vos y tu mundo bueno cuando se trata de pintar lo que yo quiero pintar no claro no estamos en vivo entonces ahora sí harry comentarnos si tienes algún estilo que qué estilo te gusta así en vestir y aparte de tu estilo como artista trato de buscar un estilo propio no tengo ahí algo bueno mi ego no todos los que tratan de vestir de alguna manera diferente tiene en su ego hay una onda urbana últimamente estoy jugando con la rompa manchada también así que creo que va con mi estilo y en cuanto a pintar estoy en búsqueda todavía estoy como definiendo bien marcado si en realidad no me ha cerrado mucho a un estilo es porque justamente ese ese temor de simplemente quedarme ahí pero si es cambiante no tiene que ver mucho también con el hecho de representar la energía lo espiritual quisiera llegar a representar algo algo que se aproxima a eso y nada el contexto muy importante para mí el contexto sea porque puedes trabajar algo así conceptual guau líneas y todas las cosas pero la lectura que queda la gente nos quedas a la gente también acá es un proceso considero que también estamos como en una edad media así contemporánea y expresando lo que sentís digamos que ahora que pueden ser de distintos estilos sí sí últimamente sí estoy como dejándome llevar por lo que por lo que siento agua no le mal y pedra dura dura cuando bate fuera se va el punto de bate cara una cartera gorda 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 a gordura boa como abacate pega visión las abolición a nuestro combate y cachorro bravo fica quieto quieto un cachorro manso lachi 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 chave 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 estamos abriendo puertas solo con un alicate buenísimo ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de preguntas de instagram que le hicieron a harry a través de la página en instagram de lorz style y harry estás como harry montec si buenísimo así que ahí lo pueden buscar comenzamos con las preguntas y la primera dice porque eso es tan bello gracias viene del corazón otra pregunta dice que te inspira más el barrio el conversar con las doñitas que se yo el interactuar o cuando me toca ir a pintar en una construcción ahí el quedarte a conversar con los barrios de seguridad o con los albañiles todo ese movimiento obrero me inspira y aparte ese contexto a entender desde ahí también otra pregunta dice que tenés puesto bueno tengo una camisa lorciana este y un sombrero publiciano pronto ya vamos a trabajar juntos una colaboración como puede ser el hombre feliz en este mundo creo que eso va por cada uno es bien subjetivo para mí ahora lo que me hace feliz como te voy a viajar en el micro y sentir el aire en la cara y observar todo lo que sucede en la calle y estar vivo vivir el presente siguiente pregunta dice cómo empezó a pintar con la mano algo inacto sí 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 también el interés y la voluntad de querer aprender otras cosas y todavía así o no siempre me interesa aprender cosas nuevas y por eso creo que con la gente que he trabajado en colaboración siempre aprendo super dice ha vivido en otro país si estuve haciendo un año voluntariado en alemania también te abre bastante igual a la perspectiva ahí es bien marcado todo no los old school y lo que hacen grafite y mural no es la primera vez que modelas no justo igual volvió una ropa para juan de la paz no que aconsejas a quien quiere empezar en el mundo del arte para empezar se van a morir de hambre nada si es que tienen ese objetivo pues voluntad y ahora con el internet tenés muchas herramientas la diferencia de antes cuál es tu rutina creativa antes de diseñar un mural primero escribo voy definiendo las ideas y de ahí esté como voy definiendo el concepto y luego ella va surgiendo la composición del gráfico y de ahí ya voy primero definiendo el fondo y de ella hoy como definiendo los planos en primer planos el fondo del último plano pero la sucesión de los planos como decidís los colores que vas a usar eso de acuerdo al entorno la paleta de colores que presenta el lugar y bueno te gusta desde arriba o desde abajo pintar obvio de este wey no 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 es desde arriba siempre siempre de arriba por por reglas sí porque si no se te chorrea la pintura ya que piensas del 2020 un año complicado no algunos las pasaron todos las pasamos así la luchamos entre todos en esta pandemia nos tocó enfrentar nosotros mismos y enfrentar soluciones situaciones nada que es un año duro dice harry que te que te motivó a volverte un artista muralista como empezaste saludos tu prima dice bueno más que todo fue no lo innato lo que fui desarrollando no porque un inicio íbamos a estar estudiando ingeniería civil en abril pero me di cuenta que era re malo para los números entonces si me dediqué a estudiar eso porque ya venía haciendo práctica y también como una opción como una herramienta misma no para manifestar de también y es por eso mucho que me interesa el grafiti o las diferentes herramientas que utilizas para intervenir en la calle tienes algún color favorito para usar en tus obras últimamente sin darme cuenta está utilizando el verde verde olivo pero mi color favorito normalmente es el azul oscuro que es lo más loco que has pintado todavía no no lo considero así lo conozco pero en cuanto a cosas que representan cuadernos y es que experimento más ahí también no en bocetos y en bocetos pero en cuanto a tu mural todavía no considero algo loco amo tu mural en la alianza francesa cuánto tiempo tardaste en pintarla una semana en pintar una semana fue durante el evento del manifiesto urbano cuántos idiomas hablas dos es que hablo y alemán inglés estoy aprendiendo buenísimo ahora si nos despedimos de este café con lorz junto a harry muchas gracias por seguir aquí no se olviden de seguirnos en youtube también en instagram estamos como lorzstyle ahora también en tiktok en las redes sociales de harry a trional también que es el equipo que nos está acompañando y eso no se olviden estar atentos a cualquier cosa este mes tenemos el coctel navideño así que eso es todo compartan compartan suscríbanse denle like y eso vale gracias a la hora por la invitación por el espacio no y ya volvemos a compartir en otra ocasión ahora sí soy más amigable gracias